Con el objetivo de visibilizar a los pueblos originarios, dando voz a sus tradiciones, identidad y cultura, en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo el programa de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Se calcula que cerca de la mitad de las 6.700 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de desaparecer, perdiéndose con ellas un acervo del saber tradicional, su cultura, historia e identidad. En Hidalgo se hablan predominantemente el náhuatl y el otomí en sus diferentes variantes lingüísticas, dejando en tercer lugar al Tepegua con tan solo 1.656 hablantes de acuerdo a los últimos datos de INEQI. Es por ello que como parte del compromiso de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, con la preservación y revitalización de las lenguas y culturas, se llevó a cabo un conversatorio titulado Pueblos Originarios de la Región Otomitepegua y el Derecho a la Salud, en donde participaron hablantes de las lenguas Tepegua, Ñuju y Náhuatl, además de la presidenta de la Sociedad Hidalguense de Medicina de Urgencias y Desastres, Gabriela Obregón Mendoza. En esta actividad se destacó la necesidad que tienen los integrantes de los pueblos originarios de recibir servicios de salud con calidad y calidez, de ahí la importancia que en la UIC se impartan licenciaturas como Enfermería y Médico Cirujano, donde se pondrá especial interés a las lenguas originarias del Estado y los derechos de los pueblos para cubrir esta necesidad en las regiones indígenas de la entidad. Posteriormente se realizó la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y la Sociedad Hidalguense de Medicina de Urgencias y Desastres AC, con el objetivo de fortalecer los trabajos en el área de la salud en beneficio de los estudiantes de las licenciaturas en Enfermería y Médico Cirujano. En el marco de estas actividades se llevó a cabo la Danza de los Pastores del Pueblo Mahalma, una tradición cultural del municipio de Huehuetla, con la participación de los capitanes que han impulsado a las nuevas generaciones en la preservación de esta danza tradicional. De igual forma, estudiantes de la licenciatura en Enfermería declamaron el poema Jantú Mahalma, no es tepegua, en lengua tepegua, mientras estudiantes de la asignatura de lengua originaria ñañú realizaron la demostración de materiales didácticos para contribuir a la enseñanza y difusión de las lenguas originarias de nuestro estado. De igual forma, se inauguró la exposición de máscaras de México utilizadas en la ejecución de las danzas tradicionales, donde se pueden preservar desde máscaras que tienen su origen en la época prehispánica, como el jaguar, hasta las que tienen características europeas, como las utilizadas en las representaciones de moros y cristianos. Las actividades conmemorativas continuaron el día 11 de agosto con un simposio de discusión y análisis del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y una muestra gastronómica de las regiones Otomitepegua y Valle del Mezquital para finalizar el día 12 de agosto con una conferencia sobre la organización y cosmovisión en la mayordomía de los tepeguas de Huehuetla y Hidalgo. Con estas actividades, la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo asume su papel en la contribución de la enseñanza, difusión, preservación y revitalización de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas, generando conciencia de su importancia entre la comunidad estudiantil. Solo con la diferencia de que se relaciona la imagen del animal con su nombre que está escrito en ñañú. Como sugerencia, si los jugadores nunca han tenido un acercamiento con los nombres en ñañú, como primera actividad, se presenta tal cual, por ejemplo, quien está dirigiendo la actividad muestra la imagen de la araña con la tarjeta del nombre que es el ñañú. De esta forma, comenzamos con la interpretación y la traducción del texto. Elegí lecturas significativas y cortas que sirvieron durante el curso, las cuales las escribí en ñañú, quitando palabras claves con intención de que el alumno las identifique y con ayuda de los sobres, selecciona que corresponda la traducción de la lectura en español. Tengo materna a ñañú para que el jugador pueda relacionarle a la imagen con el nombre y lo hace de una manera en la que los demás jugadores puedan ir conversando juntos. El propósito, tener un primer acercamiento con la lengua materna de ñañú para todas aquellas personas que nunca han tenido alguna interacción con esta y puedan ir apropiándose de la lengua total oral como escrita por medio de un memorándum de animales que se encuentran en el valle del hospital, para la preservación de la lengua materna y el aprendizaje de una manera lúdica, entretenida y divertida. Su aplicación se realiza un juego como cualquier otro memorama, solo con la diferencia de que se relaciona la imagen del animal con su nombre que está escrito en idioma. Los indígenas, una exposición de máscaras. Las máscaras son un elemento fundamental en algunos rituales de diferentes pueblos indígenas del país. Estos son usados como un elemento importante para cubrir tanto al ser humano que está siendo parte del ritual o parte de la danza, pero también es usado para mostrar una facción o un gesto corporal. Que se documenten, que vayan a las comunidades. Si alguien es de alguna comunidad o de un pueblo originario que les gustaría compartir su experiencia o cómo lo viven desde sus regiones, pues que se acerquen y que se abran también con sus compañeros, con la comunidad docente, con la comunidad administrativa. Buenas tardes, somos el equipo del Centro de Lenguas de la Universidad. Me acompañan aquí los maestros, los docentes, que están a cargo de las asignaturas de la lengua de Tegua, Nahuatl, Yujú, pero también igual se suman a esta importante actividad. Gracias. 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 Gracias.